Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a ver los tipos de oraciones. Recordemos que la oración es una estructura sintáctica formada por un sujeto y un predicado y la oración para que tenga sentido completo debe tener verbo. Las oraciones se dividen de la siguiente manera. Primero, según la modalidad oracional o la actitud del hablante. Esto quiere decir que las oraciones pueden ser... Enunciativas. Por ejemplo, Juan viene a almorzar o Juan no viene a almorzar. Simplemente está enunciando algo. Interrogativas. ¿Qué hora es? ¿Para dónde va? Exclamativas. ¡Qué susto! ¿Qué? No puede ser. ¡Ay, se me olvidó! Imperativas. Esto es una orden. Por ejemplo, salga o salga de aquí. Pare. Desiderativas. Estas expresan el deseo de algo. Por ejemplo, ojalá que llueva. Dubitativas. Estas expresan una duda. Por ejemplo, ¿será que es muy temprano para salir? Estas que acabamos de ver son según la intención del hablante. Y la segunda es... Según la naturaleza del predicado. Y esto tiene que ver con la intención del verbo. Veamos. Una oración predicativa es diferente de una oración atributiva. La oración predicativa puede ser activa y puede ser pasiva, de acuerdo al uso del verbo. Así. Por ejemplo, una oración predicativa activa puede ser el policía atrapó al ladrón. Aquí hay un verbo activo que es atrapar. Hay un sujeto que está atrapando algo. Este es el sujeto activo. Ahora vamos a ver el caso de la oración predicativa pero pasiva. En esta primera oración el sujeto es el policía. ¿Qué estoy diciendo del policía? Que atrapó al ladrón. Ahora vamos a poner como sujeto al ladrón. Y aquí tenemos una oración predicativa pasiva. Porque en este caso el ladrón es el que está recibiendo la acción del verbo. El ladrón fue atrapado por el policía. En este caso hay dos verbos. Fue, que es del verbo ser, y atrapado, que es del verbo atrapar. Pero hay uno que es el verbo principal, que es atrapar. Como se está acompañando del verbo ser, a esto se le conoce como perifrasis verbal. Entonces la perifrasis verbal es el uso de dos verbos en una oración cuando uno necesita del otro. Las oraciones predicativas activas se clasifican de la siguiente manera. Primero, oración transitiva. Este tipo de oración tiene un verbo que requiere de un complemento directo. Por ejemplo, Alicia compra. ¿Qué es lo que compra Alicia? Entonces tengo que completar la oración porque el verbo comprar es transitivo. Necesita del resto de la oración. Alicia compra manzanas. Y ya tengo ahí qué fue lo que compró Alicia para convertirla en una oración transitiva. No todos los verbos son transitivos. Son algunos. Y estos verbos requieren de un complemento para tener sentido completo. Oración intransitiva. En esta oración el verbo no requiere de un complemento porque ya tiene sentido completo. Por ejemplo, los atletas corrieron. Si yo digo corrieron, la oración ya tiene sentido. Que yo la quiera completar con algunos complementos es una opción. Pero no es obligación porque al decir corrieron yo ya me imagino una acción de los atletas. No me pregunto nada más. Otro tipo de oración es la oración reflexiva. Este tipo de oración es el que el sujeto se realiza la acción a sí mismo. Por ejemplo, me peino. Se cayó. Y existen las oraciones recíprocas que es cuando dos sujetos son los que reciben la acción del verbo. Por ejemplo, Ana y Jaime se abrazaron. Los dos están recibiendo el abrazo en este caso. Ahora hablemos de las oraciones predicativas pasivas. Estas oraciones predicativas pasivas se clasifican en pasivas propias y pasivas reflejas. Las pasivas propias están compuestas por el verbo ser más otro verbo en participio. Por ejemplo, Fue expulsado del partido. Aquí tengo el verbo ser y aquí tengo el verbo expulsar en participio. Les recuerdo que la mayoría de los participios terminan en hado, ido, como por ejemplo, no he dormido, ha corrido. Pero en este caso, las pasivas llevan el verbo ser antes del participio. Y las pasivas reflejas normalmente están compuestas por el pronombre ser más el verbo. Por ejemplo, Las oraciones predicativas pasivas también cumplen una función de acuerdo al sujeto. Cuando el sujeto está presente, que es en el caso de ella, decimos que esta oración es explícita. En el caso que no está el sujeto escrito, pero lo suponemos, porque el discurso así lo requiere, porque ya la mencionaron antes, etc., decimos que esto es un sujeto implícito O elíptico Porque no hay un sujeto acá escrito Ya vimos que los tipos de oraciones se dividen primero según la intención del hablante Segundo, según la naturaleza del predicado Y ahora vamos a ver según el sujeto Según el sujeto, podemos observar que aquí dice ella camina ¿Quién es el sujeto? Ella Como el sujeto está presente, a este tipo de sujeto le voy a llamar Explícito, porque está escrito Ahora, ¿qué pasa cuando el sujeto no está escrito? Cuando no sé quién es el sujeto, decimos que esta oración es de sujeto implícito También se le conoce como elíptico Y según el sujeto también podemos hablar de oraciones impersonales, que es cuando no hay un sujeto presente, pero sí hay una acción marcada Por ejemplo Esta oración es impersonal porque no conocemos quién es el sujeto exactamente Leamos Han quemado los papeles ¿Quiénes han quemado los papeles? No sabemos Entonces cuando no hay un sujeto activo o un sujeto que conozcamos, esto es una oración impersonal Otro tipo de oraciones son las unipersonales o atmosféricas, como por ejemplo Cuando hablamos de situaciones atmosféricas hay una acción marcada, pero no hay un sujeto que esté realizando esa acción Y las oraciones reflejas son aquellas que se refieren a cualquier cosa, a un todo o a nada, pero no específicamente a un sujeto Sin embargo, hay una acción marcada Por ejemplo Se disfrutó mucho en la fiesta Hay una acción marcada que es disfrutar, pero al usar el pronombre C, se refiere a mucha gente, poca gente, los que fueran Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que no se pierda ninguna de nuestras lecciones Soy la profe Mónica, nos vemos en una próxima lección